El hambre que está consumiendo tu interior, que sin esfuerzo puedo yo saciar La sed que te da, solo me hace recordar, con que poco yo te puedo ahogar Sin fallar, lo que tú puedas necesitar, aquí va a estar, aquí está Vive, ¿qué más quieres? Ya no te lo llegues, haz con ti el codo, me lo llevo todo De mí no te vas a esconder, sé que siempre vas a volar Aunque a veces quieras escapar, yo sé que aquí te vas a quedar Pretendo sanar la misma herida que yo a mí, te lastimo y aún vuelves a mí Al manipular, el poder que tú me das, yo decido cómo es el final Sin fallar, lo que tú puedas necesitar, aquí va a estar, aquí está Dime, ¿qué más quieres? Ya no te lo llegues, haz con ti el codo, me lo llevo todo De mí no te lo llegues, haz con ti el codo, me lo llevo todo De mí no te vas a esconder, sé que siempre vas a volar Aunque a veces quieras escapar, yo sé que aquí te vas a quedar Dime, ¿qué más quieres? Dime, ¿qué más quieres? Dime qué más quieres Dime qué más quieres Si yo sé Dime qué más quieres Ya no te lo pierdas Ya no te lo pierdas Me lo llevo todo De mí no te vas a esconder Sé que siempre vas a volver Sabes cómo va a terminar Pero aquí te vas a quedar Dime qué más quieres